¿Qué es el Congreso de Jalisco? ¿Qué es el Congreso de Jalisco? Bueno, tenemos los retos de no poder exportar a Estados Unidos en este momento, ni a China continental, ni a Corea, por temas administrativos, por temas de los protocolos que se han firmado con estos países. ¿Qué piden los países? ¿Qué mencionan? No, bueno, el protocolo que se firmó, pues, curiosamente menciona textualmente, se autoriza la importación de aguacate jaz mexicano procedente del estado de Michoacán. Así dice el documento. Entonces, nosotros hemos querido, pues, que le borren Michoacán o que le agreguen Jalisco. Y eso, pues, se ve que hay muchos intereses de los países con los que se firman estos convenios para, pues, poder quitar esa palabra o añadirla de Jalisco, este, queriendo a lo mejor ellos también aprovechar esta situación para poder, pues, meter algunos otros productos de su interés a México, ¿no? En fin, son negociaciones entre gobiernos federales y, este, y bueno... Una presión importante por ahí de aguacateros michoacanos, entonces... No, con los michoacanos estamos trabajando de la mano y estamos trabajando en este... estamos interesados ambos en que pueda entrar el aguacate de Jalisco, sobre todo para el mercado de Estados Unidos, y que venga a complementar la ventana que tiene Michoacán y que venga también a incrementar la oferta de producto, oferta que hoy, pues, empieza a ser llenada por otros países, entonces... Si se incrementa la oferta, ¿podríamos nosotros los mexicanos tener mejores precios del aguacate? También, también, por supuesto. De hecho, se está incrementando. Hay otros estados, atrás de Michoacán y Jalisco, que vienen apostándole fuerte al aguacate. Pero ya es una fruta cara, ya es un producto que ya no vamos a ver a menos de, ¿qué? ¿55 pesos kilo? Híjole, pues, yo insisto que vienen otros estados aquí en México apostándole fuerte al aguacate y, seguramente, esto hará que, pues, se equilibre un poco más esta oferta de demanda. Pero no menos de esto a lo que me refiero, ¿no? Yo creo que va a estar por ahí... Yo creo que va a estar por ahí... ...de 60, 65 pesos promedio... En el supermercado, sí. Pues eso es un producto caro. Ya se convirtió en un producto caro el aguacate. Ustedes se van a reunir próximamente los últimos días de agosto. Así es. ¿Con qué motivo, con qué fin es este sexto congreso? Trini, este sexto congreso del aguacate Jalisco 2018 tiene, pues, muchas aristas. Principalmente son dos temas de importancia que buscamos como asociación, que somos quienes organizamos este evento. El primero es actualizar a nuestro sector, actualizar a los productores, a los técnicos, a todos los actores de nuestra industria, en temas, sobre todo técnicos, relativos al cultivo, como son podas, plagas, fertilización, post cosecha, enfermedades. Esto va cambiando muy rápidamente. Hay nuevas tecnologías, nuevas formas de atender estos temas. Y en este evento es en donde el productor, el técnico, el interesado en esta industria se puede actualizar, se puede preparar. No solamente en el aula, porque también tenemos visitas a huertas y empaques, en donde van a ver, pues, lo que vieron en el... van a ver in situ lo que vieron en el aula, ¿no? Y también tiene la otra vista, Trini, muy importante, es generar oportunidades. Y este evento pretende generar oportunidades para todo el mundo, de vinculación entre productores, vinculación entre productores y comercializadores o empaques de exportación, vinculación entre estudiantes, investigadores, académicos. Entonces, también nuestra industria viene creciendo muy fuertemente, Trini, y hay mucha gente interesada en invertir en el sector. Entonces, también este congreso brinda las oportunidades para gente que está interesada en coinvertir o invertir en nuestra industria. ¿Invertir en qué? Porque igual puedes invertir en tierra y crear más huertas de aguacate, o invertir en infraestructura, en todo lo que tenga que ver con el campo, riego, etc. ¿En dónde se están poniéndolo? Pues, como ya lo mencionas tú, hay muchísimas formas de invertir en nuestra industria. Puede ser en tierras, puede ser... viene... nosotros lo vemos una tendencia de invertir en la agregación de valor del producto, ¿sí? En productos de valor agregado, en la industrialización. Que ya viniera con un plus, no sé... Sí, puré, guacamole... ¿Qué tanto se vende eso ya? Aceite... Bueno, bastante y cada vez más, ¿no? Cada vez escuchamos que hay mayores inversiones en estos campos, por lo tanto, pues son áreas de oportunidad para inversión o coinversión, ¿no? ¿Qué se usa del aguacate? Más allá del guacamole, más allá de la pulpa del aguacate, ¿el hueso? Pues todo, todo. ¿En qué se utiliza? ¿En qué se utiliza? Bueno, obviamente fresco, aceite de aguacate, aguacate en trozos, en diferentes procesos, IQF, procesos de alta presión, también el hueso del aguacate se está recientemente utilizando para generar productos similares al plástico, como potes, ¿cómo se llama?, tenedores, cuchillos, vasos... ¿Contenedores para...? Sí, y también, obviamente, la fruta que no está apta para consumo se hace composta también, ¿no? Pero, en fin, hay muchas aplicaciones del aguacate y también, pues el consumo viene creciendo mucho, Trini, por las propiedades nutricionales y los beneficios para la salud que tiene este producto, aparte del sabor que ya lo mencionabas al inicio del programa, ¿no? Bueno, maravilloso el aguacate, es riquísimo. ¿La Universidad de Guadalajara está colaborando de manera más directa con ustedes en este congreso? Siempre ha colaborado con nosotros la Universidad de Guadalajara, con sus diferentes campos, sobre todo el Cusur, pero también el Cucba y el Cusei son instancias que nos han ayudado siempre en este evento. Porque los estudiantes tratan también de entender cómo es el mercado del aguacate para poder incrementar la producción en menos hectáreas, cuidar las zonas forestales para que tengan menos daño por el incremento de estas huertas. Así es, hay muchísimos temas en los que está y nos cuida nuestra industria, temas de producción, productividad, temas de conservación, de medio ambiente. ¿Qué les dice en el cuidado del medio ambiente? Bueno, nosotros como asociación Trini estamos muy, bueno, estamos convencidos y comprometidos en trabajar fuertemente, más aún, en estos temas de medio ambiente y sustentabilidad. Nosotros como asociación queremos que nuestra industria se reconozca como una industria sustentable. Entonces estamos haciendo acciones en la medida de nuestras posibilidades, trabajando también con dependencias que tienen que ver con estos temas, con Semadet, con Semarnat, con Afor, con Profepa. Hemos firmado convenios con estas dependencias para coadyuvar y insisto que nuestra industria... ¿De qué forma? Bueno, estamos haciendo acciones de reforestación, por ejemplo. O sea, en el lugar donde están ustedes plantando aguacates... Bueno, actualmente estamos con un programa interesante, que es el primer año que lo hacemos, reconocemos que es el primer año que lo hacemos y queremos llevarlo a más. Estamos haciendo reforestación en cercos vivos, es decir, alrededor de las huertas de aguacate estamos plantando unas variedades de árboles para hacer un cerco vivo y esto viene a dar muchas ventajas de manera medioambiental. ¿De cuántas, en una hectárea, no sé cómo lo miran ustedes, cuántos árboles en las huertas de ahora se encuentran en promedio? ¿Y cuántos árboles debería de haber? Porque la sustentabilidad es precisamente esto, más producto a menos dimensidad. Pero por la cuestión del follaje, no sé si ustedes estén limitados a una cantidad de árboles por hectárea y no les permita tener mayor producto por hectárea de tierra. Bueno, es un buen punto lo que comentas y, bueno, para que los que nos están viendo tengan una idea, en promedio, por ejemplo, Michoacán, que es el principal estado productor de aguacate, no solo en México, sino en el mundo. En Michoacán, el promedio de árboles por hectárea es de entre 100 y 110 árboles por hectárea, porque la mayoría son huertas de temporal, es decir, dependen del agua de lluvia. Aquí en Jalisco es diferente, no digo que mejor ni peor, son sistemas de producción diferentes. En Jalisco las huertas son más intensivas o con más densidad de árboles. Estamos hablando en Jalisco que estamos en un promedio entre 400 y 500 árboles por hectárea. Por lo tanto, tenemos mayor productividad, de hecho, somos el estado con mayor productividad en México y creo que estamos de los más altos de productividad en el mundo, por tener huertas intensivas, digamos. Esto requiere de agua, ¿no? Requiere de agua. Prácticamente la mayor parte de las huertas en Jalisco tienen algún sistema de tecnificación de riego para poder tener estas densidades de plantaciones y esta producción. Pues vamos conociendo por qué el aguacate tiene el precio que tiene al momento de que usted lo lleva a la mesa y qué están haciendo precisamente la academia, los productores, aquellos científicos que conocen de cómo echar a andar precisamente el producto agropecuario a través de este sexto congreso del aguacate. ¿Qué será? ¿En dónde? Aquí en Guadalajara, 29.30 y 31 de agosto en el Hotel Presidente Intercontinental. Adelante, por supuesto. ¿Algún teléfono, correo electrónico donde la gente pueda inscribirse? Claro que sí, Trini. Toda la información del programa de registro, pago, etcétera, la encuentran en la página de internet www.congresoaguacate.com Bien. Ingeniero Ignacio Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti, Trini. Me gustó verte y muchas gracias. Saludos aquí a todos. El gusto, por supuesto, de nosotras. Y nos vamos a una pausa. Quédese en Revista Jalisco. El teléfono a su disposición, 3030 50 y 307. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.